...locales, al menos 49 personas murieron, otras 37 resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad. El camión en el que viajaban se volcó en la autopista que conecta a Tuxtla Gutiérrez con chapa de corzo. Las imágenes como ven aquí son durísimas, nos dan una idea del horror en la zona. Caos, cuerpos en el suelo, la gente, los paramédicos intentando ayudar. Informes preliminares indican que el trailer que transportaba en condiciones de hacinamiento a cientos de migrantes, la mayoría centroamericanos, y que el conductor perdió el control del vehículo, se impactó contra un muro de contención en una curva de esta carretera. Las autoridades locales ya han reaccionado y nosotros desde luego que le estaremos trayendo información en nuestras redes sociales y en noticiastelemundo.com, también en el noticiero de la noche, aquí en Noticias Telemundo, esta tragedia que ha dejado al menos...